No está Avila Asaya, le mando otro besazo Ahí está, mirá, Bel Pinto, conjuntos, un temazo De nuevo disco a Bel Pinto Cambió la banda totalmente, ¿vieron? Le puso más pila, lo hizo más hopero Bueno, señoras y señores, le mando un besazo a Avila Asaya Mi compañera, mi co-conductora, mi compañerita que está enferma Está medio mal de la garganta, así que un beso grande que se recuperó Mañana, sin falta, va a estar acá, me dijo Yo la escuché hablar y parecía cacho castano No sé, esperemos que venga Bueno, seguimos, vamos a presentar a nuestros invitados Arrancamos por la punta, como siempre, el primero Es un participante de Gran Hermano Estuvo antes de estar en Gran Hermano con nosotros acá Hablando de Twitter, porque ya le explotaba Twitter Cuando aún no estaba en Gran Hermano Ahora imagino que explotó del todo ¿Cómo andas Eloy? Un fuerte aplauso de Eloy Rivera Muchas gracias, muy bien Mucho de estar ahí nuevo acá, ya había venido hace unos meses Y nada, estoy nuevo acá por ver a casa Muy feliz por eso, en Twitter también A full, a chica, a la gente Muchas cosas lindas que me escriben, está buenísimo Y nada, disfrutando de todo esto ¿Te cambió la vida Gran Hermano? Pues es, sí, porque era lo que yo quería Estar en la televisión, llegar, estar en los medios Y fue un cambio muy grande y está buenísimo ¿Y ahora qué sigue? Después de entrar a la casa Ya eras un Twittero, un Twitterstar Un Twitterstar, sí Famoso, una estrella en Twitter Y la gente, los adolescentes te recontra reconocían Ahora ya te conoces Eso es buenísimo, que ahora me conozco la gente grande Los nenes, capaz vienen las mamás y me piden fotos con las nenitas La gente grande, me conoce la gente grande Es copadísimo y está bueno porque lo que yo quería Y gracias a Dios lo pude lograr ¿Y ahora qué se viene? ¿Tenés ganas de actuar? Apenas ir a la casa arranqué teatro con Marcelo Cosentino Y nada, full con eso Y me gustaría llegar a hacer, estar en una novela Hacer actúa, quiero ir por ese lado Bueno, la facha ya la tenés, ya la casa la rompiste Las chicas te tiraban papelitos ¿Cómo es eso que no entendí? Ya después te voy a preguntar Te la hago ahora la pregunta y me la contestás después ¿Cómo es eso de que les tiraban cosas dentro de la casa? Entró hasta un dron Ah, fue muy zarpado Después me lo contás Pero, ¿estás cerca? Pues yo no entiendo si estás cerca de la calle o qué Pero veía que les tiraban Y es ahí al lado del mall Estamos ahí en la esquina La gente te puede gritar, escuchás Tenemos los vecinos Capaz se veía que se han asado ¿En serio? Se veía el humito de la casa Y decía, no, queríamos comer asado Y si, encerrados ahí un asado Sí, o veías a los vecinos Porque salían al edificio Y salían ahí y nos saludaban ¿Ah, sí? Sí Eso no se ve de verdad El único contacto de la afuera que teníamos Era los vecinos ¿Y no les gritaban cosas a los vecinos del edificio? Y pasa que apenas gritaban Nos ponían música Nos decían entrar a la casa No podían interactuar Porque te dan sanción Claro Qué locos eso Bueno, ahora vamos a charlar Esa es cantante Muy bonita Me encantan sus letras Ya escuchamos recién uno Vimos uno de sus videos Antes de irnos a la pausa Yo estuve escuchando un poquito hoy La música que ella me mandó La estuve googleando Acá en producción Estuvimos escuchándola Un aplauso a Silvana Sosto Que está con nosotros Bienvenida Silvana Gracias ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy bien ¿Hace cuánto te dedicás a la música? Hace mucho O sea, empecé a estudiar música Cuando era muy chiquita Cuando tenía seis O sea que vos Pero empezaste a estudiar Porque vos le dijiste a tu vieja Quiero estudiar música Quiero hacer música Quiero cantar ¿O te mandaron y ahí ya te empezó No, no, no Me dijeron Que había una escuela Y yo dije Sí, quiero tocar la guitarra Y tenía una guitarra Una flauta dulce enseguida Y empecé a estudiar Y tenía presentaciones O sea En tu caso Te llevaron tus viejos Pero a vos Te gustó mucho Lo agarraste Digamos para vos Sí Viste que a veces Los papás te llevan a fútbol A danza A uno no le gusta O a la chica no le gusta Y después cambia el rumbo Depende en manos de quien caigas También, ¿no? Depende de cómo te enseñen Sí Es una pregunta que siempre nos hacemos ¿Cómo nace la vocación? ¿La trae uno impuesta O nace a partir de algo? Viste que muchas veces Yo nací Para mí yo nací Queriendo ser periodista Desde chiquito Yo de los tres años Agarraba por ejemplo Una cuchara Entrevistaba a mis familiares Ay, qué amor Con una cuchara Qué lindo Te juro Te juro Escuchaba radio con mi viejo En el camión y quería Digo, a eso ¿Uno lo trae de nacimiento? ¿Será algo de los genes? ¿O será algo que se adquiere? Yo siento que son las dos cosas Siento que hay cosas Que uno trae claramente Viste que además se ve en un niño Para dónde va Es cierto Pero también es cierto Que de acuerdo a cómo te A cómo te vayan llevando A los lugares O a las gentes Con las que te muevas También se pueden desarrollar cosas Es así Ahora vamos a charlar eso también Bueno, mañana 11 de la noche Arranca en Telefeu Una gran apuesta de Underground Se llama El Clan Actúa Guillermo Franchella Y un gran elenco Y justamente Algunos de los protagonistas Están con... Alejandro Aguada Alejandro Aguada Perdóname Le damos un aplauso A los chicos que están acá Los protagonistas Le pifí Le tenía la obra Pero vos sabés La recién Y ahora está todo Dijimos en producción No nos vamos a confundir Vos sabés que... No, no, tranquilo Mirá si digo Franchella Mirá, justo lo pasó Chicos, gracias Gracias por venir ¿De qué se trata? Bueno, sabemos que habla Del Clan Pucho ¿Qué es lo que va a poder ver la gente Mañana 11 de la noche Por teléfono? Bueno, va a haber una historia muy potente Va a haber una ficción basada en la historia real del Clan Pucho Pero con un montón de otros condimentos Con bastante humor No solo hace foco en lo terrible En lo aberrante de lo que sucedió Sino que tiene humor, tiene ternura Hay personas, viste A mí me parece que Luis Ortega es un director Que tiene el don de eso De que no ve a las personas como buenas o malas Sino que juega con las contradicciones Mirá, pero ¿hay ternura dentro de la maldad que tenían los Pucho? ¿Se muestra ternura en la familia, en ellos? Hay ternura alrededor Hay ternura alrededor de lo que sucede Porque hay personajes Digamos, sí es una historia Contundente y fuerte, ¿no? Pero es como Bueno, esto es una visión personal mía Pero hay alguien 100% malo Que no quiere a sus hijos, ¿entendés? O sea, es como con la información que trae Y a dónde está yendo Pero yo creo que Hasta las peores personas que conocemos por historia Han querido a sus hijos y los han abrazado O sea, la historia de Pucho con su familia Es la historia linda, digamos Pero muestra en trasfondo lo que hacían ellos Para la gente que no sabe ¿Qué hacía Pucho? Estamos de acuerdo ¿Qué hacía Pucho? Muchas gracias Para la gente que no sabe ¿De qué se trata? La historia en sí Bueno Cuente, cuente, cuente Yo de lo que investigué Digamos, hay que ver después Cómo está mostrado Digamos, no No quiero develar nada Pero mi información a grandes rasgos Es Bueno, de un padre Que se instala en San Isidro Bueno, de hecho Yo soy de San Isidro Y mis familiares Mi mamá y mi tío Se fueron de intercambio con él A Estados Unidos Ajá Con Alejandro El que juegan los Pumas O sea que vos de ahí Conocés una parte de la historia Por tu familia Conozco una parte más personal Por mi familia Por amigos de mi familia Por tíos Todo un tío que estaba en tribunales Cuando se tira a Alejandro Se intenta suicidar En quinto piso Bueno, no lo logró obviamente Sí, sí Ya hay una versión en el cine Pero bueno Es una familia que Empezó a ser como una mini pyme Sí, sí Familiar de secuestros Usando esta carta de De bueno De que conocían Al secuestrado Entonces era como Que hoy nos conocemos Porque nos conocimos A través de alguien Y yo después Te fue en la calle Como bebé ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ah, ¿cómo andás? Venja Adentro Adentro Qué loco Y adentro Adentro de la casa Y pensar que eso Yo vi las imágenes Vi algunas escenas De hecho Les vamos a mostrar ahora Porque tenemos imágenes exclusivas Que creo que no se vieron En ningún lado Si no que me corrija Tenemos escenas exclusivas Para mostrar Para que la gente vea Un adelanto De lo que va a pasar mañana Es fuertísimo Es muy fuerte Es fuertísimo Es fuertísimo Es muy fuerte Es fuertísimo Está bueno Porque también Está bueno recordar Que es una ficción Sí Porque O sea, está basada En un hecho real Pero es una ficción Entonces con eso Se pudo jugar mucho Y de repente Hay cosas que no se saben Pero cuesta separar Cuesta mucho separar Cuesta separar Y hay algo En el inconsciente En el inconsciente colectivo Es una historia Que me imagino Que le va a resonar A mucha gente A todos Es algo Es algo que socialmente Impactó mucho Pero está bueno Pensarlo como ficción Porque No sé Me imagino Que hasta pienso Para los familiares Que quedaron ahí sueltos Para que no se lo tomen Como algo personal Porque se piensa Hay muchas escenas Por ejemplo La intimidad Del secuestrador Con el secuestrado Que es algo Que no se sabe Claro Que pasó ahí Y que eso es pura ficción Y está tomada Y está hecha con Imaginación Un nivel De Sí De inteligencia También Hay mucha poesía Mucho humor Como dijo Vicky Yo creo que es una delicia Como Bueno De hecho Acapara la La atención de la gente La versión del cine Justamente decían ustedes recién Que es la que yo me equivoqué Ahí está Más de 600.000 espectadores En la primera El primer día O sea miren A ver vamos a ver un poquito Chica de la historia De un clan Pucho Es un re nombre Está condenado a la fama Ven a ver un amigo Que te quiere conocer Una familia En apariencia perfecta No tiene nada de malo Que la de pertenecer No es una muy buena Le mandan un beso mío Dale Pero los siniestros Secretos familiares Lo llevarán a un infierno Personal Del que no podrá escapar Me escribió para que venga Porque no se sentía bien Que tenía un negocio Para compartir conmigo Estamos en un contexto Político Ideal Para este proyecto nuevo Lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer Por la familia Usted está vivo Cada uno de ustedes Está acá Porque tiene algo Para aportar Si no hacemos esto Ninguno va a tener La garantía De que somos familia Que él es Hay algo que nosotros No sabemos Contanos tus secretos Mirón Quiero que frenes A uno de esos peritos En la calle Como si fuera algo casual Si te ocurre a alguien En realidad Da clases ¿Qué le van a hacer? ¿Cómo sigue esto? Sube tu cuarto Almar el bolso Y anda a entrenar O le digo a los muchachos Que le peguen un tiro En la cabeza A tu amigo No sé muy bien De qué trabajaba mi papá El día que me quiera La rosa que engalana ¿Sabés lo que es Para un pibe como Alejandro Ensegar a un amigo? Estoy traumando De por vida ¿Vos querés que lo haga Cambio de nada? No lo gastes todavía Espera un poco Te digo que me encariñé Un poco con Fede Lo voy a extrañar Historia de un clan Basada en hechos reales De la Argentina De los años 80 Secuestros Muertes Y un pacto familiar macabro Si como nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer En la tentación Más líbranos del mal Amén Secuestran gente Cada dos por tres Y nadie dice nada Me da ganas de que sea mañana A las 11 de la noche Para verlos Sí, sí, sí A todos Venga, tu personaje es amigo Del Chino de Arín, ¿no? Sí ¿Cuál es el personaje? No, bueno Y es un poco la conexión Que tiene el Chino de Arín Con lo que sería Fuera de la casa Que la historia Está bastante centrada En lo que sucede Dentro de la casa Y yo soy, bueno No soy consciente De lo que él está haciendo Digamos, de cómo se está Ganando la vida O de lo que está haciendo Con su familia Claro Entonces, bueno Tengo contacto más con él Desde el lado del rugby O vos juegas al rugby con él Claro, exactamente Ahí estamos viendo imágenes Atrás La verdad que es impresionante O sea, lo ves Ves este Este Corto Este adelante Y te da ganas de verlo Te digo que Viste, te atrapa Sí, sí, sí Y a la gente Que más satisfacción Por lo menos De experiencia Me dio ¿Cuánto hace que vienen Rodando? No sé lo que Y el rodaje fue de Más o menos Tres meses y medio Ya está lista Digamos, la terminaron Sí, se terminó ¿Sabe cuántos capítulos son? Once Once Bueno Yo creo que la gente Lo va a poder disfrutar Van a ser once semanas Ahí hasta fin de año Sí Bueno, más o menos Sí Quedan cuatro meses Sí Hasta noviembre Más o menos Hasta noviembre Bueno, le va a ir bárbaro Yo creo que le va a ir bárbaro Yo creo que sí ¿Tu personaje cuál es? Yo hago de María Belén Que es una monja Amiga de la familia De Silvia El personaje de María Que es la hija mayor Y bueno Es un personaje Secundario Y está Como Está siempre en la casa Mucho no se sabe Por qué Hay algo medio ambiguo Que después se termina De revelar De armar No puede contar mucho Porque cada cosa Que dicen No queremos Quedar información No queremos Quedar nada Bueno, ahora vamos a seguir Charlando igual un poquito más Porque queremos saber Un poco del otro lado también De lo que fueron El rodaje De cómo ustedes Acá me está diciendo Tujito Anécdotas Intimidades Etcétera Y cómo llegaron ustedes También a esto Así que en un ratito Seguimos charlando Me meto un poco Con los chicos Vos Sí, intimidades Está el detrás de Seda Y después espero que vengan Una vez que empiece la serie Después ya no van a querer venir Y van a ver El suceso Lo que es la serie Bueno Voy con vos Te preguntaba Cómo nació tu vocación Vos decís que de chiquita Tus viejos te llevaron A aprender música Y agarraste la guitarra ¿Fue tu primer contacto Con la música? Sí Sí Bueno, no Creo que cantar Siempre es el primer contacto Con la música Porque te cantan Y uno canta ¿No? Creo que lo primero es eso ¿Te dedicás solamente a esto? ¿A cantar? ¿O tenés otra profesión Y a la vez cantás? No Bueno, yo soy actriz también Y bueno Y soy maestra de canto Desde hace más de 25 años Este Hago las tres cosas Compongo Y van de la mano más o menos ¿No? Claro Sí, sí Y vivir solamente de la música También es Es bastante complicado Para un artista Si tenés que vivir solamente de la música No solamente en este país En todos lados Digo de la música Si fuese solamente Intérprete o cantante Vos porque tenés montada la escuela O enseñás Tenés otra cosa Sí, creo que la vida del artista Es insegura Digamos Tiene cierto nivel de incertidumbre Eso Es incierta Claro Pero no solamente le pasa a todos De poca estabilidad Claro Claro Sí, sí, bueno Porque no sabés Porque tenés Trabajás De golpe trabajás Podés ganar muy bien De golpe no trabajás Bueno, pero Viste que un abogado Por ejemplo No sabe si va a tener laburo Todos los días El abogado es abogado Y trabaja Si está contratado Por alguna empresa Un amigo mío justamente me dice esto El medio No, que yo estoy trabajando en tele Se acaba el programa Me quedo sin trabajo Y siempre sin certidumbre Pero al abogado Le pasa lo mismo El abogado, el médico O sea, te podés quedar sin trabajo Un día para el otro En cualquier profesión Es saber reinventarse Y poder subsistir Con lo que uno hace Sí, sí Bueno, eso En un artista Lo hace todo el tiempo Porque es más corto El periodo Si te llaman Tenés un contrato Trabajás tres meses Por el ponente Claro, lo que les pasó a ustedes Por ejemplo En esto tuvieron un contrato Por tres meses y pico O sea, te sale una gira Te vas de gira Bueno, ¿y? ¿Cómo sigue? O sea, es como Y es el contante Esperar a que suene el teléfono Viste A que hace una nueva propuesta Son de presentarse Tienen que ir a casting Son de mandar ustedes Mandarse Sí, y también También de gestionar Hay que gestionar Hay que gestionar Hay que gestionar Para mí es lo que hay que hacer Es lo que uno tiene adentro Es decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿A dónde? A ver Estar despierto Es que uno es una pyme Uno también es el que maneja Su propia vida Su propia empresa O sea, todo el mundo Tiene que moverse un poquito Para conseguir Para que te llamen De un laburo Para ir a un casting Sí, y también Uno también tiene algo Para decir Y se puede encauzar La manera De autogestarse el laburo Autogestarte También ver capaz A mí me parece interesante Siempre ver como Cuál es Viéndote Viéndote como una mini pyme Sí Ver cuáles son tus Tus fortalezas, ¿no? Y ponerte a trabajar en eso Para resaltarlas más también Sí, también hay un poco De cuota de suerte Porque si no Sí, pero en todos los trabajos En toda la vida, digamos Sí En el nuestro es más complicado Viste que siempre dicen Tenés que estar en el momento justo En el lugar indicado Y que también es un poco así O sea Y romperla Y romperla Y romperla Estar siempre listo Es un poco un poco de todo Es un combo, digamos Las ganas que tenés La suerte La predisposición Bueno, vos hiciste un casting Con cuánta gente, Gran Hermano? 35.000 35.000 Y llegaron 15 ¿Y por qué te eligen? ¿Cómo? Y tenés que tener algo que interese Algo que destaque Bueno, lo mío Lo que más destacó Fue el tema de las redes sociales Los seguidores y eso Y bueno, además Les conté anécdotas O sea, además de lo que es Las redes sociales Les mostré que Que podía hacer otras cosas Además de eso Y nada, les interesé Y me eligieron Bueno, haciste como tuitero Digamos, empezaste a tuitear un día Y tuiteabas anécdotas Las cosas que te pasaron No, no, yo era así Te contaba cuando Terminé la época Flogger Que se acabó Murió esa moda Que fue muy fuerte Acá en Argentina Flogger, sí Como quedó en la nada Las redes sociales ¿Qué pasó? Estaba Facebook Subía muchas fotos No sé qué Entonces yo arranqué a subir fotos ahí Y me hice conocido primero en Facebook Que después lo trasladé a Twitter Y ahora está muy de moda el Twitter En los programas En todos lados Fíjate que siempre ponen el hashtag Lo usan muchísimo Y está buenísimo Nosotros acá hace 412 programas Por eso, mirá Todas las noches Todo el tiempo Es adelante 14 mil interacciones por día Eso, no sé Es el único contacto Que tenés con la gente ¿Y por qué no hiciste conocido En su momento? Y tú, era por las fotos Yo subía muchas fotos Me sacaba fotos Yo solo Con mis amigos Así Pero como de chicas Que le parecías lindo Y... Por ese lado Iba por ese lado Tipo galancito Te daba fotos en Zoom Gabi está en Zoom Ya conocí a las chicas Y empezó a hablar Bueno, comentaba Armaba unos quilombos ¿Qué es esto? Mirá No, pará ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? Es un video que hice Hace un par de meses Antes de entrar a la casa ¿Has puesto? Sí, como un día En la casa de Lord Una boludez ¿Y lo subiste? Sí, lo subí Y estuve a hacer ejercicio Bueno, pero esto es lo que te hace Ganar seguidores Seguidoras Las chicas tan afuosas A mí, bueno Querías un poco en YouTube Y hice un par de videos Bueno, acá tenemos un ejemplo De microempresa O sea, que él es su propia empresa Muy bien Porque tenés que ponerte A filmarte A editar Arranqué hace 5 años Dije, bueno ¿Qué es lo que me gusta? Me gustan los medios El contacto con la gente Esto Y le metí pata Y le metí todos los días Pum, pum, pum Pero algunos dicen Che, escuchame Eso, es fácil hacer eso Es una boludez lo que hacés Pero yo estuve Días y días y días Uniendo, pensando Qué poner Para que la gente Me siga Le interese Y no es una boludez ¿La escuchaba tu vieja En una entrevista En los primeros días Que vos estabas en la casa Que afuera te hacían Un montón de bullying No sé si te contaron después O que mandaban mensajes Sí, que hizo una carta A mi vieja Tu vieja hizo una carta Y después habló Y contaba de un momento De tu vida Que fue como que tocaste fondo Y ahí dijiste No, voy a salir adelante ¿Qué fue lo que te pasó? Y eran cosas en la escuela De capaz Que los chicos Siempre te joden Y esas cosas Y con problemas que tuve Que nada Fue un momento Muy de bajón En mi vida Que dije Hubo como un quiebre Y nada Pude salir adelante de eso Y mostrar el lado positivo ¿Llegás a pensarlo? Lo pensé Pero nunca Nunca lo intenté Digamos Lo pensabas así O diciendo Che, para qué Para qué estoy viviendo Si me sale todo mal Qué onda Qué daño que puede hacer El bullying Uno no se da cuenta Pero a veces O el gordo Eh, gordo Y es muchísimo peor El daño que te puede hacer Verbalmente Que físico Sobre todo en la escuela En las redes sociales Hoy en día Te matan Capaz Vos ves Pones ahí Las cosas ¿Cómo haces con eso? Y pasa que ya estoy acostumbrado Y ya Lo leo y me río Ponga lo que me ponga Pero al principio Te bajoneaba un poco Y te pasa Al principio Al ver tanta gente Que de golpe Te bardea Te insulta Y no te conoce Decís Qué onda Qué estoy haciendo mal Y te pone un poco mal Pero después Bueno, ya está Ya te acostumbrás Y yo lo que intento transmitir A la gente A mis seguidoras A la gente que me sigue Es que no se bajonen por eso Que luchen por sus sueños Que digan lo que te digan Porque hay que salir adelante siempre Que tenés que pelearla Es duro ¿Ustedes tienen redes sociales? Sí ¿No les pasa? Por ejemplo A nosotros acá en Twitter Nos pasaba con Abby Mi compañera Que no está Que llegaban Llegan 14.000 tweets por programa Ponele que son No sé 8.000 para nosotros El resto son Y llegaba a mil Buena onda Y llegaba uno negativo Y nos ponía mal Claro Te bajonea Te bajonea Porque aparte Te dicen cosas feas Es el que llama más la atención No podés tener 20.000 positivos Y tenés uno negativo Ya che Qué onda Y era un tipo Que estaba atrás de un huevo Porque viste que el Twitter Tiene un huevito Estaba ahí Tenía un seguidor Una cuenta trucha Una cuenta trucha Y te decía algo así Pero ¿Y por qué me afecta Un Twitter negativo Y todos los positivos no? Y hay que ver El valor que uno le da A la mirada De los otros Claro Todo lo que uno pone afuera Y mirar Digamos Si bien tenemos Una vida Como expuesta Nuestro trabajo De mucha exposición Porque Digamos Nos estamos exponiendo Cada uno Con diferentes intenciones A mí me gusta Contar historias Me gusta personificar Y tenés que estar seguro De vos mismo Como ser humano También Para hacer esto Porque se pone muy en juego El tema del ego Sí, la seguridad La confianza Es fundamental Para estar siempre Siempre bien A mí me pasó también De que una chica No me acuerdo Qué me puso Algo de mis cuernos Y no sé qué Y qué raro Y qué sé Yo la conozco ¿Pero que tenés mucho cornudo? Sí Uy, vos dijiste no Yo dije Qué raro Estoy de novia Pero vos la conocías Entonces entro Y empiezo a ver Toda una cantidad De críticas Y violencia Contra todo el mundo Contra todo el mundo Viste Sí, hay mucho Pobre Pobre ser humano Tiene vida Como queriendo Digamos Llamar la atención De alguna manera Que alguien le dé bola Poniendole bombas A todo el mundo Claro Para que alguien le conteste Entonces es que Imaginate que yo me pueda Contestarle a esta persona No, no Ni te tengo Y darle mi atención Y yo Pero lo que pasa Pobre persona La bloqueé Porque me gustaría Que no me mencione más Pero bloqueo Lo que está bueno Para vos no leerlo A mí por ejemplo Los chicos Yo acá Es que es violencia Yo no quiero eso Y digo bueno Atrás Las redes sociales Te dejan hacer eso Y digo chau Tengo uno de los chicos De acá de redes Que tiene mi contraseña En el Twitter Entonces está en el Twitter Y lee todos los mensajes Que van llegando Y cuando llega uno negativo Lo quea Y lo borra directamente Entonces yo En las pausas Leo los tweets Los mensajitos Fabeo Retuiteo Y cuando llego a casa Lo mismo Pero no leo tanto Y está bueno Digo sí Hacelo Total Porque cuando te llega uno negativo Que son pocos Los que llegan Pero llega uno Y es como que decís La pucha Viste que te Es como Hay cuenta Que están destinadas Específicamente Hay cuenta Que están destinadas Específicamente A bardear Todo el tiempo Negativo No vas a encontrar Nada bueno Pero lo peor Es que la gente Le interesa eso Y le da retuite Y favoritos Y el odio Capaz genera más Que las cosas buenas Capaz vos ponés Algo bardeando a alguien Y todos Comentan quilombo Y capaz le ponés Algo lindo Y pasa desapercibido Claro Entonces eso hace Que la gente Le estimule más A bardear a las personas Capta la atención Para tener retuite Que te putean No jamás Ni en pedo O sea Cero bola Lo leo Me río Lo ignoro Y listo Y ya está Y chao Si si Lo borras ¿Bloqueas sos de bloquear o no? No 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 Ni bola O sea Me bardear Todo bien Es que bloqueo Que seas feliz Yo a todo le deseo El doble De lo que me desean a mi Está bien eso Vos bloqueas Y le das trascendencia Viste Porque le estás bloqueando Ah me bloqueo Ves si Me está dando bola Claro Bueno yo no bloqueo en el mío Es Fede Uno de mis compañeros Lo bloquea Así que Pero está bien No yo te juro Dije no Agarralo Hacé lo que quieras Viste Yo a todo Después los leo Todos los tweets Y los voy fabiando Pero para no No contaminarte Con la mala onda Que es lo menos Viste Pero hay gente que No sé por qué tiene eso De Capaz que Y no están seguros Consigo mismos Y te quieren Te quieren bardear Para sentirse un poco Mejores Al captar la atención De los demás Con eso Capaz Menos mal que vos estabas Dentro de la casa No te enterabas de nada Ah si me enteré Después me hicieron Tendencias Barriándome Y yo tal Había una que era muy graciosa Mejor no la digamos Igual después La reivindicaste En la casa Tuviste muy bien Eloy No 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 Bueno Había una tendencia Justamente No la vamos a decir Pero no sé qué Decíla Decíla No sabemos No Hashtag era Decílo vos Eloy Eloy Pito Corto Era Eloy Pito Corto El hashtag Porque había una foto Ahora les explico Había una foto Que me sacan Las cámaras Te sacan de arriba Claro Y yo me estaba duchando Hacía frío Y me sacaba una foto Es típico el frío Y me salió el pitito Así Pero uno cuando tiene El miembro muerto Es Ahí está ahí Viste No te puedo creer Nada que uno cuando se para Bueno Toma el baño Pero por eso Después bueno Salió un video ¿Cómo lo reivindicaste? Un video Y porque lo pide El baño pobre chico Estaba Haciendo de sus necesidades Fisiológicas ¿Cuánto tiempo aguantaste En la casa Sin tener que ayudarte? No El to Día y medio Dos días ¿En serio el hoy? Nada ya está ¿Y qué público se ve acá? ¿Ese video salió al aire? Yo dije Lo hago así Lo primero que hice fue googlearme En el hotel Estaba en aislamiento Digamos Y me googleé Porque no aguantaba más Me metí un ciber Y vi eso Lo primero que me apareció Y dije No Todo el mundo me vio eso Digamos Y está en Reptube Está en todos lados No, no, no Debe ser tan feo Porque te viola en tu intimidad Bueno Vos cuando te metes a la casa Ya sabes que es mi intimidad Pero que te muestre en el baño Masturbándote Debe ser Eso Ah, eso pasó Ah, pará Pasó eso Sí Pasó eso Claro Yo no te lo he dicho Bueno, pasó eso Porque sabía que estaba Yendo para ahí Bueno, pero por lo menos Me dejó un poco mejor parado Que el otro Que la pelas Que el pelo te tira todo Atrás de la cámara No, pero que Claro A mí me daría mucha vergüenza Por eso uno no entra a esa Y pero si entras Estás dispuesto a todo A que se muestre todo Y ya está Chao tu privacidad Sos público en todo Pero poste, claro Yo no sabía En sí A ustedes en el contrato No dice que no pueden mostrar Las imágenes de nuevo Es verdad Yo decía Bueno, hay cámaras en la ducha Pero debe ser por tema de seguridad De que no pase nada Pero no No sé si se filtró O el 350 O el internet No, no, no A veces vos estabas mirando el canal Por ejemplo Estaban en la habitación todo Y de repente Y eso quedaba ahí Y hasta que el tire ponchaba Esa era 24 horas Es la vida Es imposible Todo el tiempo taparse Bueno, está bien Ustedes se arriesgaron a eso Pero esa tendencia Tuvo un millón y medio Un millón y medio Como tres días Salió en todos los diarios Viste Salió en todos los diarios Menos mal que salió de la ducha Menos mal Porque si no Iba a tener que hacer algo Te tuviste que reivindicar Claro Claro, uno se expone Ustedes se expondrían chicos A algo así A un gran hermano O algo Algo No tiene que ver Con lo que Me vamos loca Claro, porque ustedes Enfilaron la carrera Por otro lado En tu caso Vos lo usaste como un puente Para meterte al medio Y es lo que siempre quise Estar en los medios Que me llaman a los programas Y ya me reconozcan No tenga que presentarme Hola, soy el odio de las redes sociales Ya quiera que me conozcan Y lo logré ¿Cuánto tiempo estuviste Encerrado? En la casa dos meses Estuve ¿Cómo se aguanta ese seno? Es duro Es duro porque No sabés qué pasa afuera No sabés cómo te muestran tampoco Porque capaz Cuando estás ahí Estás 24 horas Hacés 23 horas y media Hacés cosas buenas Hiciste una cosita mala Y capaz muestran eso Y la gente te tiene Como que sos un hijo de puta Vos las primeras dos semanas No emitiste palabras Y yo me acuerdo Que lo llamo a tu amigo ¿A cuál? Que vino acá con vos Pucha Que es el facebookero Re famoso Pero largo Ah, Ácido, Ácido MC Ácido MC Que es un rapero reconocido Que vino con él acá Cuando vinieron Le digo, Ácido ¿Qué le pasa a él hoy Que no habla? Le digo, no, no está diciendo nada Me dijo, a él Le dijeron que tiene que estar callado La primera semana Para que no lo saquen de la casa Y yo, como que Yo, como Veía a un hermano Nosotros lo veíamos acá Para después comentar algo ¿Veías que era un hermano? Y él estaba Pasa que, te juro Al principio me daba mucho miedo hablar Porque decía Capaz digo algo que no tengo que decir Y me matan afuera O quedo mal Y te daba mucho miedo Después, ya está Me solté Decía cualquier cosa Pero al principio era medio Estaba así No hacía nada Dormía mucho También decían Che, dejá de dormir ¿Cómo llama la atención Gran Hermano? El hecho de meterse En la vida La intimidad La gente re chuma Le encanta Porque llama mucho Yo me acuerdo El primer Gran Hermano Era 60 puntos de rating Che Como que la gente quería ver ahí Lo que pasaba Con gente encerrada Es como un loco Pero bueno Lo que generó este También fue eso Yo no podía creer Cuando vi un millón y medio De tweets Tío, tanta gente Bueno, para abardear Como te decía Para abardear la gente Se suma un montón Claro Capaz para algo bueno Tipo cuando hacen Que quieren donar oro Donar cosas O necesitan cosas Capaz no le dan mucha bola Pero te ponen algo malo Boom Todo el mundo Boom, boom Retweet favorito Eso es lo medio feo también Que la sociedad Le dé más interés A lo negativo Claro Es que es así Vende más Vende más eso ¿Me pasás el CD? ¿Alguien me pasa el CD? Que quiero mostrarlo Gracias Mirá, Pela El CD De Silvana Sosto Salida al mar Se llama Clean del arte de tapa ¿Viste que linda? Sí, está buenísima ¿Quién te la hizo? En el Teola Flor Los colores me encantan Mirá Amarillo Ahora estamos medio tristes Amarillo y azul Salida al mar Silvana Sosto Si sacás el disquito Ves que sigue el mar ahí abajo Ah, mirá Sí Qué lindo ¿Qué tiene este disco, Sil? Tiene 13 canciones 12 mías Y una prestada Una de Drexler Un tema muy viejo de Drexler ¿Cuál es el de Drexler? Tu Boyer Tu Boyer Mirá ¿Y qué? ¿Por qué elegiste esa de Drexler? Para poner en tu disco Es una canción que a mí me gustó mucho siempre Es una canción muy vieja de él Y que yo hice una versión Que tocaba con la guitarra Entonces Después cuando armé la banda Ya con la banda quedó divina la versión Y la pusimos Y además a Jorge le gustó que la hiciéramos ¿Ah, sí? Sí Estuvo bien ¿Nos vas a hacer un poquito después con la guitarra? Sí, cómo no Ya está listo Tenés la guitarra ahí Ya tenemos que instalarla Enchufarla Y ya acá nomás Tranquilos Hacemos algo de living ¿Te parece? Dale, dale, dale Chicos Antes ya tengo que recibir a nuestro próximo invitado Juan Maggi Que les decía recién Que es deportista Un deportista especial Que se va a Estados Unidos A comprar las piernas Nuevas piernas biónicas ¿No? En un rato lo vamos a presentar Y vamos a estar charlando con él Después de la pausa En un ratito nada más El detrás de escenas, chicos De Historia de un Clan Muy divertido ¿Era divertido? Muy divertido ¿En dónde eran las escenas? Una casa en San Isidro En general, sí, en la casa Sí, la mayoría se filmó ahí Fue como la casa de los Pucho Se filmó ahí casi todo Lo que era la casa fue ahí adentro Y fue como eso Una convivencia Se armó una familia La gente lo sabe Pero ustedes cada vez que filman Se entran, no sé Siete de la mañana, seis Y hasta la noche le dan, ¿no? Sí, eran jornadas largas Sí, jornadas largas ¿Se trabaja bien con Underground? Sí Muy bien Imagino que estaba Pablo Culela Ahí siempre supervisando Todos los chicos No, estuvo increíble Para mí fue un viaje Como sin igual ¿Es lo primero que hacen en tele? Yo sé que ustedes tienen Una historia en teatro Gigante todos ¿En tele es lo primero que hacen? No ¿Qué hiciste vos además? A ver, de todo un poco En tele hice Lobo Hice la de Campanella Es muy tarde para que me acuerde ¿Qué bueno? ¿Qué cosa importa? Yo te estoy tratando de despertar con los mates La de Campanella Nunca había sentido un espacio creativo de verdad Como de juego Un espacio lúdico Donde con un director creativo Que traía propuestas Este... Alucinantes Cosas que se le ocurrían ahí ¿Quién es el director? Luis Ortega Luis Ortega Y fue como filmar una película Sí Y realmente la calidad Lo que vos ves Es una película Es que se me parece el trailer de una película Es que sí Había tiempos Los tiempos eran de película O sea No era que se hacía una escena Bueno Eso es lo bueno De lo que no es tira La tira dicen los actores Que no la disfrutan Porque tienen que estar corriendo Y es Son 35 escenas Por día A veces más Capaz En tira En tira ¿Y acá? Capaz 40, 45 Y acá sí damos 5 Y acá sí damos 5 5 escenas 7 Como si podíamos llegar Si podían llegar a meter 7 Pero Había mucho tiempo para cada escena Y Y estaba bueno porque todos terminábamos contentos El director Los actores No era que Ay me quedé con ganas de hacer una Las escenas se filmaban las veces que haya que filmarlas Hasta que queden Eso debe ser un embole No Eso es maravilloso para el actor Eso es maravilloso Esperá Están dos puntos Dijeron Ya pasaron letras Dijeron todo lo que tenían que hacer Están en la escena Uno tira toda la letra Y el otro se confunde en algo Y tienen que volver a empezar O no sé Hay un problema de luz Viste Que son Y más los buenos de ir Rompebolas con el tema de que Che Esperá que falta un poco de luz de acá de este lado Y van Y acomodan Y esto Bueno pero eso es parte Es parte ¿no? Sí Y hay un equipo Y estamos todos Queriendo que la escena salga Como tiene que salir No llega un momento Que le digo Uy basta Ya lo hice 40 veces No En realidad Siempre probás algo diferente No sé A mí me pasa por lo menos eso Siempre es una oportunidad más Para probar algo nuevo Una toma más Como No sé Muy pocas veces me pareció que Una toma más me parecía tedioso Decía Buenísimo ¿Los textos eran flexibles O eran textos Que tenían que Sí o sí Respetar los antiguos Más o menos No había textos que Es que daban ganas de decir esos textos A mí me pasaba por lo menos como No sé Como por ahí algunas cositas se podían cambiar Pero los textos estaban buenísimos O sea que les dejó una buena experiencia Sí La pasaron bien Muy linda Muy bien Qué bueno chicos Qué bueno que en Argentina Se pueda hacer esto Y que la gente lo pueda disfrutar ¿No? Porque estamos acostumbrados también A consumir tele de afuera O mucho Netflix No Y también Quiero resaltar el tema del arte En lo que fue el arte de hacer Una miniserie de época Y digamos Estaba todo Impecable Todo Sí, sí Yo veía recién Desde los autos Los muebles de las casas La ropa Toda la decoración Todo lo que era arte Era algo impecable Lo que era la fotografía Sí, la fotografía Sí, la fotografía se nota Llegabas y lo veías Y decías Claro ¿Ese solo o había otro? Había dos, ¿no? Para ver O era ese que vimos recién Ese Y un poco esto que vos decís La gente está consumiendo Muchas series de afuera Y creo que la televisión argentina Se está poniendo a la altura De lo que está pasando También Y está bueno eso, ¿no? Poder consumir Claro, acá dice nuestro Nuestro dire ¿Qué van a hacer después? Estaría bueno verlo En otro ámbito Que no sea canal de aire Porque viste que mucha gente Después O sea, si se pasó el horario No lo pudo ver Se repite en TNT Ah, va a estar en TNT El jueves A las 23 horas Claro, de hecho El locutor era el de TNT El que estaba O era un locutor medio neutro Debe ser porque se va a emitir En diferentes países Acá me dicen que no era El mismo horario El día siguiente Por TNT Y también va a estar en Telefe.com Porque en Telefe vos te metés Sí, sí Después lo podés ver Y también es fácil Que la gente pueda acceder a algo Lo ves por todo No, además Hoy todo lo que es Digamos Puedes instalarte en tu casa Cuando vuelves a trabajar Y querés ver el capítulo Cuando vuelves a ver también Cuando lo ves Sí, cuando lo querés ver Es cierto Y más que tiene una calidad Ahí está Es la calidad Aparte no se pierde Tiene una calidad de la hostia Una calidad espectacular La verdad que el trabajo También de Alejandro Aguada De Chino Garín No, un elenco Es soberano Pero el elenco Cecilia Roth Sí, yo lo que se veía Recién ahí Ya arrancando por Aguada Alejandro Aguada Chino Garín Cecilia Roth Rita Pauls Nazareno Casero Gustavo Garzón Pablo Cedrón Matías Mayer Matías Mayer 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 Tristán lo vimos recién Tristán Tristán Con un trabajo muy bueno En gallinadas ¿Qué hace Tristán? Es uno de los secuestradores ¿Ah, sí? Están con toda la... Un coronel retirado Ajá Es muy bueno lo que hace Es muy bueno Está en un registro Completamente diferente A lo que hizo siempre Y es interesantísimo Bueno, hace poquito Tuve la oportunidad De entrevistar a Carlitos Balá Y me dijo que su sueño Era hacer de malo Que él no se quiere morir Sin antes hacer de malo Le ha pasado Tiene 90 años Que lo conozca Luis Ortega Por ahí Luis, ya sabés Si necesitás otro malo ¿Vos te imaginás A Carlitos Balá Siendo de malo? Bueno, como triste Y a Luis Ortega Dirigiendo a Carlitos Balá ¿Sabés lo que es? Es espectacular Da mucha impresión La máscara de Gardel Sí Eso me parece que ahí ¿Qué le están haciendo? Le estoy tirando agua No, lo están meando ¿Haciendo? No, lo están meando Sí Fuerte todo lo que pasa Entre los Bueno, la verdad que Da muchas ganas De verlo, chicos Mucha suerte Mucha merda Ya se van Turquitos Creo los chicos Yo nos dejaría Un bloque más acá Pero me parece Que ya están con ¿Se queda un ratito más o no? Me parece que ya están con Ya sé Si se quedan un ratito más Están los tres medios muertos Pero bueno, la idea era Tenernos un rato acá Y que nos cuenten de esto Que ya mañana ¿Se juntan para ver el estreno o no? Yo estoy en el teatro Estás en el teatro ¿Qué estás haciendo en el teatro? Estoy haciendo Tribus En el Paseo a la Plaza Es una obra de Nina Reyn Que dirige Claudio Tolcachir Muy divertida También triste Y la gente se va muy emocionada Y reflexionando un montón Es acerca de la familia Acerca de la incapacidad De registrar al otro Y bueno Y cosas que pasan En toda la familia Bien O sea que estás en el teatro Y ahora te va a ver la gente En Historia del Clan Desde mañana a las 11 de la noche Exacto Señor ¿Estás haciendo otra cosa? No Ahora en este momento No Estuve en un proyecto Pero no puedo contar mucho Hasta que no salga la luz ¿Sos ingeniero industrial? He escuchado recién Diseñador industrial ¿Qué hace un diseñador industrial? Diseña lo que tenga ganas Lo que tenga ganas O sea Todo Inventor No porque nos dan Si Soy medio inventor Porque no lo pude poner en práctica No es que no lo pude No lo quise poner en práctica Porque descubrí mi vocación Dos años después De haber empezado a estudiar Y venía a estudiar dos años De ingeniería industrial ¿Seguiste la carrera o no? La terminé Terminaste Y ahora eso lo hago en mi casa Entonces me hago Percheros con quillas de surf De madera Que las hago yo Porque me encanta surfear Entonces me pongo a inventar productos ¿Qué es lo más loco que inventaste? Así que decís Esto está re contra para venderlo Hace poco hice unas mesitas de luz De luz Que eran unas mesas de luz De hace 50 años Que la encontró mi vieja No sé en dónde Y le puse un vidrio esmerilado Lo agarré con un taladro Y le metí una bombita de heladera Y le puse un botoncito Y le puse un botoncito atrás de clic clic Mirá Y sale una luz guajita De la mesa De la mesa Es una mesa de luz Mesa de luz Sí, me encantó ese invento No, no Pasa chivito Sí Y hago todas las cosas que todo el mundo me comenta Pero es como que lo hago medio para mí Para vos Es como mi papá Mi papá hace unos inventos increíbles Pero se los guarda para él Pero está bueno que Te digo que eso lo patentás Y sabes qué Después No me hiciste luz Ya me gustó a mí Para hacerlo yo en casa Está muy buena porque te da una luz tenue Claro Es una luz especial para ese momento Además lo que tiene de bueno Es que lo que le pongas arriba Lo refracta en el techo Sí, 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 también Sombras chinescas también Después estuve el año pasado Trabajando en Fuerza Gruta Bueno, y parte de este año Hacendome de gira ¿Qué hiciste en Fuerza Gruta? No, digamos Todos hacemos todo Trabajo de actor ahí Ahora estoy medio volviendo de una lesión Y estaba en este proyecto Que se me superponían los horarios Así que no ¿Te dedicaste a esto? O sea, esto Lo que vos querés hacer es actuar Digamos, es tu vocación A mí, mi vocación es actuar Es actuar, es contar Viste, y Bueno, el otro día No quiero estirarlo mucho más No, no, tenemos tiempo Le estaba contando Hasta las 5 tenemos tiempo A ver, recibimos más invitados Ustedes se me quedan para tomar, chicos, ¿no? Porque si no se nos van ellos Si me quedo para tomar Yo me quedo todas ganas Ya, ya nos quedamos un whisky Agarré un grupo de amigos Y le hice tres preguntas ¿A qué jugaban cuando eran chicos? De los 3 a los 7 años ¿Qué querían ser cuando eran chicos? ¿Y qué harías hoy Si tuvieses tu sueldo Pero querías con tu tiempo? Si harías tu trabajo Y depende del grupo de amigos Me fueron respondiendo cosas distintas Qué bueno eso Pero fue interesante Encima Uno fue en un boliche Digamos, con música Y todo recopado ¿Y vos qué harías? No sé qué Yo quería ser cowboy Yo quería manejar un taxi Un taxi Uno quería manejar un taxi Bueno, uno siempre Yo creo que lo más recurrente Es ser bombero Astronauta, piloto Yo cowboy ¿Vos querés ser cowboy? Y detective Siempre hago diferente Lo que vi en la tele Detective es muy bueno Sí Yo quería tener una heladería Bueno, quería comer helado Preparar Yo un kiosco ¿Vos un kiosco? Bueno, yo tuve kiosco Pero porque era una amiga Que pusimos un kiosco En la puerta de la casa Hacíamos el jugo del sobrecito Y vendíamos los vals No vendíamos nada Pero bueno Gracias Pero está bueno eso Sembra lo mismo Claro, siempre lo mismo Que decís La madre por lástima Te compró un vaso a 50 centavos Pero qué loco eso, ¿no? Porque está bueno Cuando uno se ve de chico Acá vino Silvia Freire hace poquito No sé si la conocen Una locustora muy conocida de radio Estuvo en Radio 10 A ver, está en Belgrano Y cambió la onda del programa Nos dijo Bueno, ahora yo los quiero entrevistar a ustedes Y nos empezó a preguntar Ella dice Que a vos te ve A vos te ve Y los ve de chiquitos Y ella te ve la cara Pero te está viendo a vos de chiquito Entonces te empieza a preguntar Y a hablar como si fueras un nene Terminamos todos llorando Yo, te juro No, no, chicos Fue heavy Era un viernes encima Terapia Y estábamos Sí, fue terapia Estábamos todos ahí Pum para arriba Y empezó a preguntar Y nada Después Lo que salió acá Lo levantaron en todos los medios Porque quedamos Abigail y yo Contando de nuestro niño Y está buenísimo Como ejercicio, chicos Es que Bueno, dicen que Si de grande Hacés lo que querías hacer Cuando eras chico Está bien Está bien Porque es tu vocación Y es como Los astronautas Están para atrás ¿Algún astronauta Ahora llegás? Sí, sí, sí Son los menos Pero viste que sí Es cierto eso Está buenísimo Volver a ser chico O volver a jugar Con tus sobrinos Con tus hijos Con tus adijados Te vuelve a ser un nene ¿Viste? Y se disfruta No, y nosotros tenemos Un trabajo que es jugar También Y sí Es que claro El actor juega Nuestro trabajo es jugar El actor juega Te dan un texto Te dan herramientas Y vos con eso Verás Y te lanzás a jugar Con otro encima Bueno, mucha gente Debería hacer teatro Pero solamente para Distenderse Yo fui a ser teatro Porque me tenía complejo Cuando vine acá Yo soy cordobés Y cuando vine Tenía complejo De inferioridad Con los porteños Una cosa que tenía Un complejo No sé por qué Entonces fui a teatro Y me sacó el complejo O sea, aprendí a ser Más extrovertido A relacionarme con el resto Pero me vi Siendo un perro Gateando Y levantando la pata Me ando un compañero Por ejemplo O desnudo completamente Claro Y esas cosas Sí o sí te hacen Que salgas un poco ¿No? Te desnudaron En la clase de teatro Sí Como salir de los rasgos ¿Dónde fuiste aquí? ¿Dónde fuiste aquí? ¿Dónde fuiste aquí? ¿Dónde fuiste aquí? O Pando Guini Ya fue ese Hace un tiempo Pero era Trabajaba con Natelo Greiro En varias novelas Muy conocido Pero sí, sí Me acuerdo que fue Eso era medio traumático Tenés que desnudarte En la clase de teatro Sí, bastante Traumático Yo nunca había escuchado Nunca escuché No, yo había escuchado Yo escuché Acá sí Nos contaron varios Una chica también nos contó Que le dieron A ver, ¿hacés esto? ¿Qué elegís? Y se desnudó En la clase de teatro O también Te hacen desnudar El niño interior O el ciento ¿Viste? Cuando a veces Tenés que traer tu No sé La memoria emotiva Te llama cuando tienen que Te hacen recurrir A imágenes tuyas Para llorar Y eso es fuerte ¿Ustedes usan memoria emotiva? A mí no No soy fanático De esos recursos Es que es como Usar algo feo Que te pasó O usar a un familiar Que se agota Encima también Para mí No está en la mente Digo El cuerpo tiene memoria Y hay algo De la corporalidad Que ciertas posiciones Cerrar Abrir Te llevan a lugares emocionales Una manera de respirar Una dinámica De caminar Pero No sé Yo en la mente Con la mente No puedo jugar Me siento muy limitada Si pienso cosas O sea Una escena En donde tenés que llorar Por ejemplo ¿Cómo lo lográs? Estando en la escena Y mirando El impulso Que me haga llorar Supongo Yo soy más intuitiva No soy muy metódica Estoy ahí Es ser complicado En una escena Que tenés que llorar Y no hay caso O sea Tenés que llorar Es difícil A mí me pasó una vez Lo contrario Tenía un personaje En señal Es una tira Que Ganan 7 salió Sí Exactamente Bueno Yo tenía un coprotagónico Muy lindo Que tuve que medio Aprender a ser malo Y Y mi personaje Era muy malo Pero tenía toda una transición De que en verdad Era realmente muy bueno Y se escondía Atrás de todo esto Y en la escena Que yo tenía que llorar Que había trabajado Un montón de tiempo Como Amasándola Amasándola Y de repente Me empiezo a hacer Este trabajo Digamos Trabajo interno De todo lo que había vivido Este personaje Viste Como desde lo auténtico De este Axel Para mí era como un traje Que yo me ponía Y yo actuaba Como este personaje Y el director me dice No tan abajo Antes de decir acción Te cambió todo Entonces Yo me quedé así Yo me estaba a punto De estallar De una manera Que jamás Era como un tipo Muy rudo Termina la escena Bueno Esta picadora de carne De muchas escenas Y voy y le digo ¿Qué pasó? ¿Cómo no están abajo? Mis otros tenían La cabeza muy abajo No Le digo Vamos a cerrarla No hay tiempo No sé qué Me quedé con una angustia Así Me fui al estacionamiento Solo dentro del auto Y me la haría llorar Así Venieron todos Mis compañeros Viste No pará Me dice Dale Como que me ayudaba O sea que te puso mal Eso que no pudiste hacer La escena No es que me quedó Toda la angustia Todo eso que trabajé Adentro Mirá vos Lo tuve que sacar después Para volver a funcionar Y sí Sacarte un poco Le pasa mucho A los actores A los periodistas Yo antes de hacer El programa Estaba en el móvil también Y en el móvil Veíamos muertos Todos los días Viste Tenés que ver Muerto no es tanto Porque una vez Que te acostumbraste Ya está Ver gente quemada Pero ver a una madre Llorando por su hijo Que se lo mataron Y está ahí Es lo peor Entonces llegaba a mi casa Y decía ¿Cómo hago para sacar? Tenés que sacar la angustia ¿Viste? Denle en la coma Tranquilo Inaugurado Inaugurado Llegaba a mi casa Y me decía Bueno Da para charla Sí ¿Qué hacés Cuando me tenés que sacar esto? O más un médico Que vea a la gente A los chicos Si se le muere un chico Bueno entonces dije Ya está Yo voy a ponerme como ejercicio Llegar a mi casa Me saco el traje La corbata Y ya está Me olvido Y lo puse Y funcionó Porque si no Yo llegaba a mi casa Y me largaba a llorar Y me quedaba pensando Toda la noche Y me costaba dormir Pensando en la madre Llorando al hijo Entonces es como que uno Yo creo que uno absorbe El que actúa Que tiene que hacer un personaje Que se le está muriendo la madre Y tiene capítulo Y capítulo con la madre Enferma Tenés que quedar adentro Un poco de eso ¿No? Vos también sos actriz Sí, sí ¿Te queda? Pasa Sí, sí A veces A veces te sucede No sé Estaba pensando Cuando yo hice un personaje En una novela Que era desafinada No lo podía evitar O sea Mirá que yo canto O sea Cada vez que quería hacer cantar El personaje desafinaba El personaje desafinaba El personaje desafinaba Porque lo hacés todos los días Estás todo el tiempo puesto Tenemos colegas que son Yo soñaba como el personaje ¿En serio? Soñaba que era ella ¿Entendés? Pero que te comió el personaje El famoso te comió el personaje A mí me pasa mucho Por suerte no me confundo Ponerle con los romances Y eso Gracias a Dios Eso está bueno Pasa mucho ahora en la tele ¿Viste? Pero Pero Sí me ha pasado Por eso te digo Soñar que era ella Claro ¿Viste? O esto con lo de la voz Era muy loco Porque decía Bueno Estaba con Lucía Galán Me digo ¿Cantamos algo? ¿Qué sé yo? Juntas Aprovechamos en esta escena Yo te digo No sé qué Dale, dale Lo hacemos Y me ponía a cantar Sí, sí Y querés morir Bueno acá al revés Hay un colega nuestro Que es tartamudo O sea Habla con nosotros Que son las 3 y 9 Y es locutor Y al aire No se le cae una tartamude Yo digo ¿Cómo puede ser? Habla con vos Y tartamudea mal Y al aire No tartamudea nunca Pero ahí seguro canta Sin tartamudear también Puede ser Me parece que algo Como otra parte del cerebro Que maneja la situación Pero a ver No podés Si él al aire No es tartamudo No puede manejarlo Para que en su vida No sea tartamudo Pero por ahí tu terreno De comodidad y de seguridad Es tu trabajo No tu vida Es el laburo No sé Qué loco eso, ¿no? Yo creo que un escenario Podría ser cualquier cosa No importa nada Y soy re tímida en la vida ¿Sos psicóloga? ¿Esto es de psicología? No Nunca Me preguntan el produjo Acá por la cucaracha A mí me pasan Por el que es suave Es toda suave ¿Por qué lo decís, Turquito? Porque es toda suave Es toda... ¿Viste que...? Por las reflexiones, me dice Escuchá, lo tengo medio fuerte esto Dice que por las reflexiones que tirás Bueno, no, no Para nada Es como que te transmite una paz Paz, amor ¿Viste? Mucho trabajo interno Mucho trabajo interno, ¿no? El actor también debe tener así como... Es la que va a ser Y yo creo que sí Estamos muy expuestos a la opinión ajena Y si nos las creemos Tanto las positivas como las negativas Estamos medio perdidos Claro Entonces, me parece que hay que darle su lugar, ¿no? A la opinión ajena Y uno... No sé A disfrutar Pero lo que decían recién De que salió y que tuvo que ir al auto A llorar para alargar todo eso Es como que te... Uno se compeneta No se mete No, es que... Nuestro cuerpo y voz Son nuestras herramientas Y lo ponemos al servicio del trabajo Bien, sonó como viste Pero lo ponemos al servicio del trabajo Bueno, hablando de trabajo Tenemos que ir al corte Les queremos agradecer a los tres Ustedes que son los tres que se nos van primero Gracias Por haber venido, chicos ¿Algo más? Un chivito Muchas gracias Yo voy a decir algo Mira esa cámara es toda suya Una obra en la que estoy actuando Los sábados a las 9 de la noche En el Centro Cultural Rojas Que se llama Larga Distancia Larga Distancia Sábado 21 Centro Cultural Rojas ¿Con quién estás? Con un chico que se llama Martín Yanli Que, bueno Es actor de teatro Es más director de cine Pero es como... Hace cada tanto teatro Y la dirige una chica que se llama Katia Jackman Muy bien Es un grupo humano muy lindo Y la obra es una obra así Íntima, cortita y hermosa Hay que ver las dos Sábados a las 9 de la noche Sí, venga Muy bien Enamorada es su obra Me parece muy bien Benja, algún chivo Algo que agradecer No, pero en Twitter vi que Pedían saludos a San Rafael Así que acá los tienen ¿Cómo es tu Twitter? Alfonso B. Jamín Alfonso B. Jamín Sí, sin la E Sin la E y la N Exacto Alfonso B. Jamín Sí Perfecto Señorita ¿Qué? Saludos a alguien, agradecimiento ¿Dónde la podemos ver? Teatro Tribus, en el Paseo de la Plaza En la Sala de Picasso Una obra que dirige Claudio Tolcachir Con Gerardo Otero, Patricio Contreras Miriam Odorico, Maruja Bustamante Y Lautaro Delgado Perfecto ¿Algo más? Bueno Mañana Mañana Ahí está 23 horas por teléfono Yo diría que le voy a dar así Bueno, mañana 23 horas A ver, arrancamos Mañana Sí Miércoles 23 horas En Telefe Bajamos todavía Aquí podemos ver Bajamos chicos Un aplauso Gracias por ver